Pude soñar Pude soñar Verte ahí Vestida entera de blanco Tú mirándose al altar Pude volar Pude sentir Tu mano junto a la mía Feliz juntos aquel día De vivir, pude aguantar Las ganas de amar Solo quiero que tú sepas que De vivir, pude aguantar Las ganas de amar Si tú quieres casarte conmigo Ven y cuéntame So pretty for love Baby, 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 baby Si tú quieres casarte conmigo Ven y cuéntame Dame una oportunidad Necesito que me escuches Como tú nunca fallaste De mi de mi amor no dudes Dame una oportunidad Necesito que me escuches Como tú nunca fallaste De mi de mi amor no dudes Yo sé que nos peleamos Y te pido perdón Yo sé que nos amamos Dame tu corazón Hoy te propongo que Tú seas mi mujer Por favor dame tu mano Yo te prometo que Lo malo romperé Siempre estarás Junto a mi lado Baby, no pude aguantar las ganas de amar Solo quiero que tú sepas que Baby, no pude aguantar las ganas de amar Si tú quieres casarte conmigo, ven y cuéntame Super for love, baby, 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 baby Si tú quieres casarte conmigo, ven y cuéntame Hoy te propongo que tú seas mi mujer Por favor, dame tu mano Yo te prometo que lo malo romperé Siempre estarás junto a mi lado Yo sé que nos peleamos y te pido perdón Yo sé que nos amamos, dame tu corazón Pude soñar, verte ahí, vestida entera de blanco Tú mirándose al altar, pude volar Pude sentir, tu mano junto a la mía Feliz, juntos aquel día ya De vivir, de aguantar las ganas de amar Solo quiero que tú sepas que Te despido, pude aguantar las ganas de amar Si tú quieres casarte conmigo, ven y cuéntame Yo quiero for love, baby, 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 baby Si tú quieres casarte conmigo, ven y cuéntame Señorita, delante de Dios Te pido que seas mi esposa Prometo amarte, cuidarte Y serte fiel hasta el resto de mis días I love you